Hola amigos y amigas de la electricidad El día de hoy vamos a continuar con las leyes de Kirchhoff Pero esta vez vamos a hablar de su relación con los circuitos en paralelo Como los que tenemos en las instalaciones eléctricas de nuestras viviendas ¡Comencemos! Como bien sabemos, la energía no se crea ni se destruye Solamente se transforma Pues bien, las leyes de Kirchhoff son dos igualdades que se basan en este principio fundamental Y la forma más directa que tenemos de comprobarlo es en el circuito eléctrico En el video anterior vimos como las leyes de Kirchhoff se podrían aplicar para la resolución de circuitos en serie Si aún no lo has visto, haz clic en este enlace y luego regresa a este video para continuar con este interesante tema En el caso de los circuitos en paralelo, estos se caracterizan porque cuentan con dos elementos en su estructura que son muy característicos Estos son los nodos y las mallas ¿Qué son los nodos? Los nodos son las uniones entre varios tramos de conductores eléctricos En instalaciones eléctricas residenciales los conocemos también como amarres o empalmes Un amarre muy popular en las instalaciones eléctricas residenciales es la derivación sencilla El cual consiste en un empalme en forma de T En este tipo de uniones, la corriente que fluye por el circuito se bifurca De manera que por cada tramo de conductor que llega al nodo, entra o sale corriente eléctrica La primera ley de Kirchhoff dice que la suma de todas las corrientes que llegan a un nodo es igual a cero Dicho de otro modo, toda la corriente que llega a un nodo es la misma que sale de él Algo similar ocurre cuando varios automóviles llegan a una esquina Algunos seguirán su camino y otros darán vuelta en la esquina Pero la cantidad total de vehículos es la misma ¿Qué son las mallas? Las mallas son cada uno de esos circuitos cerrados independientes En que se puede subdividir un circuito principal En cada uno de los extremos de los conductores que conforman una malla Vamos a encontrar un nodo La segunda ley de Kirchhoff dice que La suma de los voltajes que se presenten en una malla debe ser igual a cero Para que esto se cumpla El voltaje que suministra la fuente debe ser igual al voltaje presente En cada una de las resistencias en paralelo Esto lo podemos comprobar en las instalaciones eléctricas de nuestras viviendas Que siempre están en paralelo Y en donde el voltaje es el mismo en todas las salidas de la vivienda Consideremos el ejemplo de las tres resistencias visto en el video anterior En un circuito en paralelo La corriente eléctrica se reparte Y el voltaje es el mismo La corriente que sale de la fuente por el cable de fase Llega al punto uno Y de ahí se parte en dos Sigue su camino hasta llegar al punto dos En donde se vuelve a partir Después viene de regreso por el neutro Y cuando pasa nuevamente por el punto dos Se suma con la corriente que viene del punto uno Y así se cumple la primera ley La corriente que sale de un punto es la misma que ingresa Entonces la corriente se divide en el cable de fase Y regresa por el cable neutro Si el valor de la fuente es de 120 voltios Entonces el valor en cada resistencia También será de 120 voltios más o menos un 10% Debido a que se encuentran conectadas en paralelo Dando valores al circuito Supongamos una fuente de 100 voltios Y las tres resistencias en paralelo Con los siguientes valores La resistencia 1 de 10 ohms La resistencia 2 de 2 ohms Y la resistencia 3 de 5 ohms Por concepto La tensión en las tres resistencias es la misma Igual a 100 voltios Esto debido a que en un circuito en paralelo La tensión es la misma Y esto se cumple teóricamente Ahora debemos determinar Qué valor tiene la corriente que sale de la fuente Y cómo se va a repartir en las tres resistencias Para ello debemos transformar este circuito En un circuito equivalente Que tenga una resistencia Que represente a las tres resistencias en paralelo Para un circuito en paralelo Se obtiene con la siguiente expresión El inverso de la resistencia total Es igual a la suma De los inversos de las resistencias en paralelo Sustituimos valores en las resistencias Haciendo la operación Tenemos 1 entre 0.8 Igual a 1.25 ohms Una característica de la resistencia total De un circuito en paralelo Es que siempre va a ser menor Al valor de cualquiera de las resistencias Existentes en el circuito original Por eso decimos que en un circuito en paralelo La resistencia total es menor que la menor Ya conociendo el valor de la tensión Y de la resistencia total Entonces podemos obtener el valor de la corriente Aplicando la ley de Ohm De esta manera La corriente del circuito será de 100 voltios Dividido entre 1.25 ohms Es decir, igual a 80 amperes Que se van a repartir entre las tres resistencias La corriente en la resistencia 1 Aplicando la ley de Ohm Es el valor obtenido Al dividir la tensión Entre la resistencia 100 voltios Entre 10 ohms Va a ser igual a 10 amperes La corriente en la resistencia 2 Igualmente se obtiene dividiendo El voltaje entre la resistencia 100 voltios entre 2 ohms Igual a 50 amperes La corriente de la resistencia 3 Se calcula de la misma manera Tenemos 100 voltios entre 5 ohms Igual a 20 amperes Quiere decir que en el tramo de la resistencia 1 Circulan 10 amperes En el tramo de la resistencia 2 Circulan 50 amperes Y en el tramo de la resistencia 3 Circulan 20 amperes Que al regresar y sumarse Dan los 80 amperes Que salieron de la fuente al principio Cumpliéndose la primera ley La corriente que sale de un punto Es igual a la soma de las corrientes Que llegan a él Podemos observar algo curioso Que por la resistencia de menor valor Pasa mayor cantidad de corriente De esta manera En los circuitos en paralelo Se da cumplimiento a las dos leyes de Kirchhoff Y estas son sus características Presentan una baja resistencia total Proporcionan a cada salida en paralelo El mismo valor del voltaje de la fuente Y tienen la capacidad de distribuir la corriente eléctrica De acuerdo a la necesidad de cada aparato Por todo ello Los circuitos en paralelo Son los ideales para utilizar En nuestras instalaciones eléctricas residenciales Lo mejor de todo Es que este comportamiento de los circuitos en paralelo No es solamente teórico Lo podemos comprobar en la práctica Utilizando instrumentos de medición Como el multímetro digital Tal como vemos en este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!